Quien no ha sentido una pena y llora un poquito por su gran amor Máximos es el primero cariño sincero de primer amor Quien no ha sentido una pena y llora un poquito por su gran amor Máximos es el primero cariño sincero de primer amor Amores, solitarios, tristeza y dolor Amores, solitarios y penas de amor Cuando se va un gran cariño se siente un vacío en el corazón Lloras y lloras de penas a diente que consuela si pierdes tu amor Cuando se va un gran cariño se siente un vacío en el corazón Lloras y lloras de penas a diente que consuela si pierdes tu amor Amores, solitarios, tristeza y dolor Amores, solitarios y penas de amor Oh que tristeza tan grande cuando te acostumbras al mismo placer Luego despiertas del sueño donde nada es cierto no tienes querer Oh que tristeza tan grande cuando te acostumbras al mismo placer Luego despiertas del sueño donde nada es cierto no tienes querer Amores, solitarios, tristeza y dolor Amores, solitarios y penas de amor Y penas de amor Y penas de amor Y penas de amor Amores, solitarios y penas de amor